Por el bronce Por el bronce de sus pechos Brotan las aguas del mar Futuro del cielo y la tierra Madre del aire orunga La magia de su regazo Acuno a los oricas Sirenas en los infinitos Misterio en el ataba Fiesta del mar en Bahía Presente en Salle Mancha Patrón azul de los hombres De sus barcas a pereza Por las costas americanas Prodigia virgen del mar En la playa de Bahía Ofrendas a Yemanyá Culto el ritmo marinero Que vence a la tempestad Yemanyá Reina morena Vibra africa ancestral Fiesta del mar en Bahía Presente en Salle Mancha Patrón azul de los hombres De sus barcas a pereza Música Madre del lugar Música Música Música